Un saludo desde Pitalito en el departamento de Luila Soy Gerardo Menezes y hago parte del catálogo de autores de Editorial Panamericana Los invito para que nos acompañen este sábado 23 de abril a las 3 de la tarde en el Salón María Mercedes Carranza en el conversatorio Colombia, Paisajes y Territorios con Panamericana La Filmo vuelve, para que vuelvas Gracias por ver el video